El Eteonce Nacional y el Inta Concepción del Uruguay presentan Intarradio Entre Ríos Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad Sus procesos, sujetos y problemáticas Intarradio Entre Ríos Ciencia, tecnología e investigación Las novedades del Inta en todo el país Resumidas en una hora de radio Intarradio Entre Ríos En el Eteonce, con la conducción de Gustavo Contenti Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Intarradio Entre Ríos Como todas las semanas, este encuentro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Con la gente, este encuentro a través del cual le informamos Toda la información relevante de la semana de las experimentales del Centro Regional Entre Ríos Como decimos siempre, Concordia, Paraná y Concepción del Uruguay Hoy con bastante actividad Una, acabamos de llegar hace unos minutos De San Salvador, allí se está realizando En las instalaciones de la Fundación Pro Arroz La 32ª Jornada Técnica Nacional de Cultivo de Arroz Es organizada por la Fundación Pro Arroz Y por el Círculo de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Entre Ríos Estuvimos conversando con algunos de los disertantes Entre ellos, Pablo Fontanini De la Bolsa de Cereales de Entre Ríos Con César Quintero De la Universidad Nacional de Entre Ríos Precisamente de la Facultad de Ciencias Agrarias Con quien la semana próxima vamos a tener Novedades, vamos a tener noticias Nos van a contar Algunos detalles De cuáles fueron los temas Sobre los cuales charlaron en esta jornada También vamos a estar, por supuesto Con la gente de INTA Con José Colasso Con los ingenieros Cataño y Durán Que eran hoy disertantes en esta jornada Una jornada que convoca A toda la gente del arroz Ya sea productores, profesionales, instituciones Y bueno, dentro de esas instituciones El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Con mejoramiento genético No podíamos faltar Así que poco a poco vamos a ir volcando Toda esta información Bien, dentro de los temas Seleccionados para hoy Hay uno con el cual Bueno, ahora con la vuelta a la especialidad Esto es una novedad Ah, por cierto La jornada A la cual hacía referencia Jornada Técnica Nacional de Arroz En San Salvador Fue presencial Eso realmente es un factor importantísimo En todo este tiempo que veníamos de guardarnos Bueno, ahora volvemos a la presencialidad Y en INTA, por supuesto Hemos vuelto a la presencialidad Y tenemos la posibilidad de charlar hoy Con dos integrantes Del equipo de INTA Por decirlo de alguna manera Con Natalia Almada Y con Martín Gange Sobre un tema que hemos propuesto Nos referimos a la producción avícola Familiar Y faena a pequeña escala Martín, Natalia, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes Gustavo ¿Cómo estás? Buenas tardes Gustavo Bien, ¿de qué se trata? Conocemos de avicultura Siempre estamos hablando Y sobre todo Creo que con Martín hemos hablado Muchas oportunidades sobre avicultura Pero en otros términos Ahora estamos hablando sobre avicultura A pequeña escala Y faena familiar ¿A dónde apunta esto? ¿Y cómo surge? ¿Qué es un programa de INTA? Bueno, dentro de lo que es Las actividades que desarrollamos Dentro del Departamento de Avicultura No solamente estamos abocados al trabajo Con lo que sería la avicultura industrial Sino también con lo que sería La avicultura familiar Dentro de lo que serían Los sistemas productivos De la agricultura familiar Estos sistemas productivos Son altamente diversificados Y una de las actividades Que desarrollan las familias Son las actividades de aves Para aportar a estas familias Proteínas de alto valor biológico Desarrollan todo el ciclo productivo Desde la cría, manejo Y la faena Pero esto resulta En un punto crítico De estas familias Porque al carecer de infraestructura Y la baja escala que manejan Se vuelve algo riesgosa En cuanto a la inocuidad Del producto final obtenido Desde INTA Venimos ya hace unos años Trabajando en distintas alternativas No solo herramientas Que puedan mejorar el proceso Elaboración de guías Para que el manejo Y la incorporación de buenas prácticas Sea considerada por parte De estas familias O del productor Y trabajando Codo a codo Con distintas instituciones Que tienen relevancia A la hora de la formalización De estos sistemas productivos Por ejemplo El CENASA O la dirección de fiscalización De la provincia Y en este marco En el último tiempo Como ahora les va a comentar Mi compañero Hemos estado trabajando En una convocatoria Para ver la posibilidad De mejorar las condiciones De faena A través de una pequeña planta De procesamiento Es un aspecto En el que ha estado trabajando INTA Permitidme que me salga Un poquito del tema Pero también lo he notado En las ferias Y bueno Creo que este Proyecto Este programa También apunta un poco A ese sector Ahora me lo vas a explicar Pero por ejemplo Con la pasteurización De leche Y otras actividades Que apuntan justamente A mejorar El aspecto bromatológico En los comercios O las ventas A pequeña escala Y en este caso Martín ¿A qué hacía referencia Natalia? Sí exactamente Gustavo Uno de los Por ahí Haciendo un poquito De historia Y reflexionando Sobre nuestra institución Por ahí Desde INTA Tradicionalmente Trabajamos con lo que es La producción primaria ¿No es cierto? Pero bueno A raíz de Proyectos Vinculados Sobre todo A extensión Que han surgido Digamos ya Desde hace varios años Diría Varias décadas Pero sobre todo El último tiempo La cuestión Vinculada A la comercialización También ha sido Un tema Que INTA Ha trabajado Y sobre todo A pequeña escala ¿No es cierto? Bueno precisamente A esa pequeña escala Que hacía Recién muy bien Explicaba Natalia Sobre todo Vinculada a avicultura Que es el tema Que nosotros trabajamos Aparecen algunos Cuellos de botella Digamos Para poder comercializar Y cumplir Con todos los requisitos Que los organismos De control Le demandan Bueno Hay que trabajar Algunos aspectos Digamos De la cadena Sería De esta pequeña cadena Desde la producción Hasta la góndola O hasta la mesa Del consumidor Bueno Y si En cuanto a la feria Como decís vos Bueno INTA viene trabajando Todas las agencias De extensión De nuestra experimental El área Para los pescadores Para los pescadores ¿No? Pescadores artesanales También se está trabajando Muchísimo en ese aspecto Pero no te quiero llevar A otro No está bien Pero sí Pero exactamente Digamos Se trabaja Con la cuestión alimentaria Lo que pasa Es que uno tiene que tener Un particular cuidado Y qué pasa Por ahí Bueno Como digo El INTA Trabajó Habitualmente Con el tema De producción primaria Digamos Y bueno Y va incursionando En estos temas Bueno Hace unos días Un compañero nuestro Que estuvo hablando Con el tema De aditivación Y marinado En pollo Bueno Eso es a nivel industrial Que por ahí La industria En muchas cuestiones Ya tiene bastante Aceitadas Digamos Solucionadas Porque hay todo Un equipo de trabajo Pero cuando es A pequeña escala Digamos Son muy pequeñitos Productores Para lograr Las condiciones Adecuadas de faena Se complica Porque el hecho Ya de tener Un veterinario Habilitado Que fiscalice Tener un lugar Un predio Que hay que mantener Primero que hay que construir Y después hay que mantenerlo Eso requerir Una escala de trabajo Que a veces por ahí De la agricultura familiar Se complica Y el INTA viene trabajando Ya hace años Con este tema Bueno Natalia conoce mucho más Que yo del tema Pero bueno Desde la cartera anterior Que teníamos el proyecto Integrador en la agricultura Que se pensaron Algunos modelos De propuestas Para faena A pequeña escala Y bueno Y últimamente Estamos trabajando Con varias instituciones Acá locales A raíz de una demanda De digamos De organizaciones De productores A ver si podemos Articular con todos Los organismos de control Y demás Para presentar algún Proyecto vinculado A faena A pequeña escala Martín Para ir redondeando El concepto Faena A pequeña escala ¿En qué consiste? ¿O cuáles son Los cuidados Que se deben tener En este caso? Ahí le paso La palabra a Natalia Que conoce más Que yo del tema El proceso Que desarrollan Las familias Es básicamente Lo mismo Que el proceso Industrial O sea Se recolecta El ave Se desangra Se pela Se evisera Y se Enfría Y refrigera Para consumo El tema El tema Es que al no Tener una Infraestructura Por ahí Hay algunas Condiciones De buenas Prácticas Que no Las tienen No las llevan Adelante Y los peligros Por contaminación Por micro Contaminación cruzada Por microorganismos Es más frecuente Algo que Me quedó En el tintero Para complementar Lo que decía Martín Es que desde Inter tratamos De hacer un abordaje Integral No solamente Generando herramientas Sino también Trabajando en documentación Y en este último tiempo Se está trabajando Mucho en la adecuación De normativas vigentes Porque el sector De la agricultura familiar Uno de los temas Que tiene como Cuello de botella Es que La legislación vigente Está adaptada Para lo que son Procesos industriales Y no tanto Para lo que es La producción familiar Sí, Martín Sí, por ahí también El tema Como bien dice Natalia Siempre buscando La formalización De los productores Porque por ahí Hay muchos casos Como ella contaba Son productores Que en realidad Producen para autoconsumo Pero bueno En algún momento Tienen una escala O quieren pasar A una escala Un poquito más grande Y bueno Eso implica Digamos Normalizar ciertas cuestiones Cumplir con ciertas normativas Y bueno O sea Es un tema complejo Pero bueno Nosotros ponemos Nuestro grano de arena Desde INTA Tratando de articular Con Como decía ella Con Como decía Natalia Con el Senasa Senasa Agricultura Familiar Dirección de Fiscalización Las Bromatologías Locales Para poder Ver si logramos Algunos consensos Y poder Ayudar A la pequeña producción familiar Bien Yo sé que se quedaron Con muchísimas ganas De contarme Más cosas Pero El tiempo es tirano El tiempo es tirano Sí, no Pero vamos a Lo hago a propósito Para que ustedes regresen Para que vuelvan Y me sigan Contando futuros programas Así que Están invitados Para las próximas ediciones A seguir Hablando No solamente De este tema Sino Bueno De todo lo que ustedes Conocen En lo que es Bueno Tanto en este tema Como en todos los trabajos Que están realizando Porque sé que también Llevan a parte A otros proyectos Así que muchísimas gracias Por habernos acompañado hoy Bueno, gracias Gracias Gustavo Saluda a tu audiencia Bien Damos una vuelta de página Y vamos hacia la ciudad de Concordia Precisamente a la capital del Citrus A la estación experimental Agropecuaria de Concordia Donde María Ángeles Coco De esa localidad De esa experimental Nos cuenta sobre naranjas Control de modo verde Sin agroquímicos Nosotros trabajamos En lo que es Pocos echa de cítricos Y especialmente En el control de podridos Y el principal podrido Es el modo verde Y es provocado por un hongo Que es Y este hongo Suele Controlarse A nivel comercial Con el uso de fungicidas Y nosotros Hace un tiempo Que estamos buscando Alternativas Ya sea por sustancias naturales O por métodos Térmicos O físicos Para el reemplazo De los fungicidas Por una cuestión De disminuir El número de productos Que se utilizan Que se demanda Cada vez más En la mayoría De los mercados Y por otra cuestión También es porque Hay muchos productos hongos Que han generado resistencia A los productos Y ya no los controlan más Entonces Las alternativas También constituyen Una buena estrategia Para poder tener El manejo De las cepas Resistentes Este hongo Este hongo Está en todos Los ambientes Citrícolas Digamos Está en el campo Y está también En las plantas de empaque Generalmente Y solamente Va a entrar Por heridas En la fruta Y esas heridas Generalmente Se dan Durante la cosecha Se dan Durante la cosecha Porque La fruta Porque a veces Un golpe Puede hacer Una microherida Donde el hongo Puede llegar a entrar Una fruta Puede golpear A la otra Y puede tener El pedúnculo Que es el cabiste De la fruta Un poquito largo Que puede llegar A ser una herida Y bueno Durante todo ese proceso Es la parte más crítica Donde suelen darse La mayor cantidad de heridas Después Adentro de la planta de empaque Podrían Depender las condiciones En que la fruta Sea amanejada Si la fruta Tiene algún golpe Tiene una caída fuerte Podría generarse También heridas Y contaminarse también Pero la mayoría Se dan en la cosecha Entonces Es un hongo Que hay que buscar Controlarlo Lo antes posible De la fruta cosechada No hay que dejar Que la fruta Este mucho tiempo Antes de procesarla Porque si no Una vez que la hongo Empieza a desarrollarse Está protegida En la herida Y inclusive Con los tratamientos Convencionales Bueno Dentro de estas alternativas También hemos trabajado Tratamientos térmicos Como les decía Y dentro de estos tratamientos En los últimos tiempos Hemos publicado Un trabajo Respecto A tratamientos Por agua caliente O sea Inocción en agua caliente De temperaturas De 48 y 55 grados Durante un minuto O tratamientos En cámara A alta temperatura No tan elevada No tan elevada Una temperatura De 37 grados Y varias horas En este caso Es un tratamiento Que se utiliza Hasta varios días Pero nosotros Lo hemos reducido A trabajar en 12 horas Para que no sea tan complicado Y no deteriore La calidad de la fruta Bueno Estos tratamientos Que nosotros hemos probado Han dado Diferentes resultados El agua caliente A las temperaturas Menores No nos dio Control de la enfermedad A las mayores temperaturas Sí Con un nivel De 15% de control En naranjas Y el curado En cámara Fue mucho más efectivo Llevó un 87% de control Nosotros volvemos también El aspecto de calidad De la fruta Y no hubo Cambios significativos En la calidad Lo que hace Una alternativa Que sea globalmente Aceptable Y que pueda llegar a aplicarse Los tratamientos Son una alternativa Pueden llegar a incorporarse En un método convencional Sobre todo El agua caliente De hecho ya se está utilizando El agua caliente En algunas plantas de empaque En distintos puntos De la planta de empaque Es una instalación Que no requiere Un cambio demasiado Demasiado profundo En la distribución De la planta Requiere un pequeño Hidro inmersor En alguna zona Y los tratamientos De un cámara Son tratamientos Que no se utilizan todavía Si bien las cámaras Podrían llegar a adaptarse Son cámaras Que se utilizan Normalmente Para temperaturas Un poquito más elevadas Como el deshorizado Que se hace Alrededor de 20 Y un pico de grados Podría llegar a adaptarse Subiendo un poco más La temperatura Pero es un cambio Que requiere Un manejo diferente De la fruta Porque la fruta Vendría que estar Un tiempo Esperando en la cámara Sin embargo Como ya vimos Con esas horas De tratamiento La alteración De la calidad No es significativa Entonces Nos parece Un tratamiento efectivo Que podría llegar A incorporarse A futuro Bien En programas anteriores Hemos estado hablando Sobre la importancia Del parto En esta época Del año Y es En este momento También que hay que Tener mucho cuidado Con la atención Del ternero Luego de las apariciones Es por eso Que el médico veterinario Héctor Skrecher Nos señala Algunos conceptos A tener en cuenta Un gusto estar nuevamente Charlando con ustedes De temas Inherentes A lo que es La producción ganadera Bovina De nuestra zona E incluso con temas De manejo Como lo visto En el programa anterior Sobre lo que es Lo inherente Al parto Recordamos Recordamos que en la charla Anterior Habíamos visto Lo que era parto Causas de inicio Signos del parto Los periodos Que tiene el parto Que es muy importante Y que nuestros productores Lo sepan Periodo de dilatación El de expulsión Y el de secundinación Saber que es un parto Normal Saber que es un parto Difícil Un parto distósico Cuando intervenir Con que intervenir Con que fuerza Traccionar También vimos Lo que es Corregir las posiciones Dentro del Del útero materno Bueno Tener el lote De vacas Que están próximo A parir Siempre junto A la vivienda Del productor O a la vivienda Del encargado Saber cuáles son Los puntos críticos Del feto Una vez que atendimos El parto Y logramos que el ternero Haya nacido vivo Lo que tenemos que hacer Es retirar los líquidos De nariz y boca Tenemos que tener en cuenta La desinfección Del ombligo Ver un poco La respiración Sobre todo La respiración La vemos a nivel costal A nivel de las costillas Normalmente El ternero Tiene o presenta Líquidos En la cavidad Nasal En la cavidad Bucal Y es bueno Tratar de retirarle Esa cantidad De líquidos Para que el ternero Pueda respirar Bien y mejor Una vez realizadas Todas estas operatorias Es muy importante Que el ternero Calostre En el calostro Va todo el recuerdo Inmunológico De las enfermedades Que ha tenido La madre O de anticuerpos Que han sido producidos Por vacunas Entonces es importantísimo Que el ternero Dentro de las 12 primeras Horas de vida Tome al menos Dos litros De calostro Por último Entonces resaltar La importancia Del calostro Ya que esto Le va a permitir Al ternero Enfrentar A las enfermedades Que lo esperan En el medio ambiente También algo Para resaltar Y que tiene que ver Sobre todo Con este tipo De sugerencias Y capacitaciones Es que para El personal de campo Y para el productor Entienda Por qué hacer las cosas Cómo hacerlas Y bueno Dentro de todo Tratar De contribuir En beneficio De la producción Ganadera Y de la empresa Ganadera Interradio Entre Ríos En el T11 Los viernes De 14 a 15 Y los sábados Desde las 7 de la mañana Interradio Entre Ríos En el T11 Nacional Esto es Interradio Entre Ríos Transmitiendo Desde Concepción Del Uruguay Interradio Que transmite Toda la información Como todas las semanas De las experimentales De Paraná Concordia Y por supuesto De Concepción Vamos hacia La costa Paranaense Porque allí Bernardita Ceballos Nos presenta Los temas De la Experimental De la capital Provincial Los árboles frutales Aportan un alimento Fundamental Para una dieta sana De toda la familia Por eso Es importante Integrarlos En la planificación De nuestra huerta Para que crezcan Sanos Y aporten Ricas frutas De estación Es importante Tener en cuenta La elección De la especie Su ubicación Y trasplante Y en cada etapa La fertilización Y el riego La realización De poda y raleo Y la protección De las heladas Mirta Cal Del Intacrespo Comparte algunas Recomendaciones Para el cuidado De los árboles frutales En nuestra huerta familiar Ubicar el frutal En un lugar Con buena radiación solar Libre de sombra Sin competencia Con otros árboles Sobre un suelo profundo Y con buen drenaje La época De plantación Sugerida Dependerá De la especie Para cítricos Evitar la época De heladas Y para frutales De pepita y carozo En pleno reposo Invernal Al momento Del trasplante Realizar un pozo Del tamaño De la bolsa O maceta Retirar la misma Colocar el árbol Con el injerto Por encima Del nivel del suelo Unos 7 a 20 centímetros Completar con tierra Y dar un riego profundo Inmediatamente después Para favorecer El contacto De las raíces Con la tierra El injerto Se observa Como un callo En el frutal Y no debe Quedar enterrado Además Siempre debe Quedar en el lado Opuesto A la dirección Del viento Predominante Conducir El frutal En posición vertical Con ayuda De un tutor O un están Con respecto A la fertilización El suelo Debe ser fértil Rico en materia orgánica En caso De suelos Más degradados Agregar Abonos orgánicos Con un adecuado Compostaje O fertilizante De síntesis química A base de nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Y magnesio La cantidad De fertilizante Que debemos aportar Dependerá De diferentes factores Como calidad del suelo Edad del árbol frutal Cantidad de fruta En general Se recomienda Fertilizar Una vez al mes En la zona del tronco No sobre el mismo En cantidades recomendadas Y luego regar Para favorecer Su incorporación El riego del frutal Varía según La época del año Y de acuerdo A las precipitaciones De la zona En la época de crecimiento Y cuando se forman Los frutos No debe faltar el riego En lo posible Mantener húmedo El sector de las raíces Pero sin encharcar La poda Se debe realizar Siempre con herramientas Limpias Para evitar La transmisión De enfermedades De una planta a otra Y que estén afiladas El objetivo principal De la poda Es eliminar Ramas superpuestas Quebradas Enfermas O secas De esta forma La planta Tendrá una copa Bien iluminada Y aireada En todo su interior Con una adecuada Cantidad Y distribución De las ramas Para frutales De carozo Realizarla Durante el reposo Invernal Anualmente Y para los cítricos Se sugiere Realizarla Luego del invierno Y no es imprescindible Efectuarla Todos los años Con respecto Al control De insectos Y enfermedades Realizar un recorrido Frecuente Entre los frutales Y al observar Daños de plagas O síntomas De enfermedades Consultar con un especialista Para una adecuada Identificación Y así poder Aplicar estrategias De control Es recomendable El uso De productos Orgánicos O de uso Agroecológico Para el tratamiento Y control De plagas Y enfermedades De los frutales Ya que están Destinados Al consumo Humano En caso De utilizar Productos De síntesis Química Deben respetarse Los tiempos De carencia Antes del consumo De la fruta Buscanos en las redes Como Arroba Inta Paraná En el marco Del seminario Virtual Denominado Recuperación De pastizales Nativos En la región Chaqueña El próximo viernes 10 de septiembre Lucrecia Lezana Del Inta Paraná Desarrollará Una charla Sobre la frecuencia Y la intensidad Como controles De la productividad Y la diversidad Funcional La charla Se transmitirá A partir de las 18 horas Por el canal De YouTube Del Inta Santiago del Estero Dialogamos Con Lucrecia Lezana Quien nos adelanta Algunos de los temas A tratar En torno al manejo De pastoreo En pastizales La presentación Tendrá dos partes Por un lado El resultado De un trabajo En el cual Pude evaluar El pastoreo En un pastizal natural Con dos frecuencias De utilización Con incorporación De nutrientes De fósforo Y nitrógeno Y evaluar el impacto Que este manejo Del pastoreo Tuvo Sobre la productividad Pero fundamentalmente Sobre la diversidad Funcional Y también ahí Me voy a abocar A contar Cuál es la metodología De evaluación De la composición Del pastizal Estamos habituados A hablar Cuando hablamos De composición Del pastizal En términos De composición Específica Pero la propuesta Es hablar En términos De composición Funcional Entonces voy a explicar Cuál es la metodología Para hacer Un abordaje Funcional Y qué implicancias Tiene conocer La composición Funcional De los pastizales Y en la segunda Parte de la presentación Voy a explicar Una metodología Para evaluar La intensidad De pastoreo En los sistemas Ganaderos Del espinal Entre rianos Sabemos que estos sistemas Se caracterizan Por ser extensivos Con un escaso control Tanto de la oferta forrajera Como de la demanda De animal O al menos De la utilización De la oferta forrajera Entonces Poder contar Con herramientas Que faciliten Ese ajuste De la carga Esa compatibilización Entre la oferta forrajera Y la demanda animal Nos garantiza No solamente Mejorar Los indicadores productivos Sino también Conservar Los recursos forrajeros Entonces La propuesta Es dejar de hablar Ya de carga ganadera Y empezar a hablar En términos de Intensidad de pastoreo Cuando hablamos De intensidad de pastoreo Nos referimos A los kilogramos De materia seca Forrajera Por kilogramo De peso vivo animal Esa es una medida Mucho más precisa Que la carga ganadera Y para poder calcularla Hay metodologías Para estimar Tanto la oferta forrajera Como la demanda animal En determinados momentos Del año Sabemos que cuando Trabajamos con sistemas De pastoreo rotativo Es mucho más fácil Poder lograr Esa compatibilización Entre la oferta Y la demanda Y que en pastoreo Continuo Como suele ser Una de las formas Más habituales De manejo Del pastoreo En nuestros sistemas Ganaderos Esto se dificulta Pero la idea Es presentar Una metodología Alternativa Que realizando Evaluaciones De disponibilidad Forrajera Al menos dos veces Por estación Podemos llegar A aproximar Ese valor De intensidad De pastoreo Y hacer los ajustes Correspondientes La idea Es brindar herramientas Que faciliten La toma de decisiones Por parte de los productores Y como decía Al principio Permitan compatibilizar Tanto la productividad Ganadera Con la preservación De los recursos naturales Escuchás Interradio Entre Ríos En el T11 Nacional Concepción del Uruguay El ciclo de conferencias técnicas En la avicultura Es una actividad De la experimental De Concepción del Uruguay Que prácticamente No necesita presentación Ya hace unos cuantos años Que venimos Conversando Mes a mes Y en forma consecutiva ¿No? Sobre avicultura Eso sí que hoy lo tenemos Al doctor Dante Bueno Del laboratorio de avicultura De esta experimental Porque se aproxima Un nuevo módulo Que se va a realizar El martes Siete de catorce A dieciséis Este es el sexto Del año dos mil veintiuno Dante ¿Cómo estás? Así es Gustavo Buenas tardes Buenas tardes a la audiencia Así es Este es el módulo seis La semana que viene De los diez módulos Que están planificados Este año El módulo seis Y próximamente En este mismo mes En septiembre Se va a realizar el siete Este mes Bastante nutrida La actividad ¿No? Sí, sí Tanto en septiembre Como en octubre Vamos a tener Doble evento Digamos Dos módulos Y después cerramos Con noviembre Con el último módulo Es destacable La pila que le ponen A todo esto Porque vienen Mes a mes Y año a año ¿Cuántos años es el décimo? Doce, doce años seguidos Consecutivos Gracias a Dios Con muy buenas respuestas Tanto de los De los disertantes Como de la gente Que nos acompaña En las participaciones Un equipo también De la experimental Importante En este En este quehacer Digamos Para tratar de Por un lado Y luego Fernando Raffo Terminamos De cerrar un poco Siendo que es interesante Porque va a mostrar Parte de sus resultados De su trabajo De tesis de maestría Que confiemos Va a defender En lo que queda Este año O bien el principio Del año que viene ¿No? Bien Te invito Lo escuchamos A Fernando Raffo Perfecto Muchas gracias Bueno Mi nombre es Fernando Raffo Y voy a estar presentando El tema La mejora de la calidad De la cama Mediante el tratamiento Con microorganismos efectivos Durante la crianza Esto surge A través de Una experiencia Que he tenido Como usuario De esta tecnología Que fue desarrollada En la década del 80 En Japón A través del ingeniero Arono Moteru Oiga Que fue Digamos El impulsor De este tipo De tecnología Bueno Yo pude acceder A ella En un proyecto Productivo Personal Digamos Que tiene que ver Con frutales Horticulturas Y lógicamente Con una mirada Agroecológica Y me dio Muy buenos resultados Entonces Apliqué Esta tecnología A mi trabajo Profesional Que era En el marco De la agricultura Sobre todo Orientado al medio ambiente Y desarrollé Una tesis De maestría En Ingeniería ambiental De la Facultad Regional De Concesión De Uruguay De la UTN En donde Bueno Estuve Justamente Investigando Los efectos Benéficos De los microorganismos Para acelerar El compostaje De la cama De pollo Una vez retirado De los galpones Para cumplimentar Para cumplimentar La normativa vigente Entonces Con esa experiencia Que fue También Desarrollado Bajo la tutela Del doctor Dante Bueno Que fue El director De tesis Pasé a la siguiente La siguiente fase Que fue Empezar a utilizar Esta tecnología Ya en galpones Comerciales De pollos Parrilleros Para bueno Empezar a mejorar Otros aspectos Que tenían que ver Con la crianza Y bueno Desarrollé Varios trabajos En distintas granjas Y lo que vengo A presentar Justamente Es los resultados De estos trabajos En cuanto a la mejora De la calidad Podemos nombrar Ambiental La disminución Del amoníaco Bueno La mejora De la calidad De garras Y la mejora Del proceso productivo En general Así que bueno Eso es lo que vamos A estar compartiendo Este próximo Martes 7 de septiembre Desde esta Justamente La utilización De esta tecnología Que vale aclarar Que yo Lo estoy Haciendo Como usuario No soy representante Comercial Simplemente Estoy muy conforme Con los resultados Que obtuve Y bueno Y esperemos Que esto se pueda Seguir desarrollando O investigaciones Paralelas Porque se abre Un panorama Muy interesante Y hay tendencias Que son para Seguir trabajando En cuanto a la calidad Del compo obtenido Después de haber Sido utilizado Y sobre todo Poder Reusar la cama Durante más de 5 Crianzas Así que bueno Los espero El martes Y podremos Compartir Las experiencias Bien Fernando Raffo Nos contaba Entonces Sobre el tema Que va a desarrollar El próximo martes 7 En el módulo 6 Del ciclo De conferencias técnicas En la agricultura En la agricultura Que se va a realizar Aún en forma virtual De 14 a 16 horas Por el canal de YouTube De Inta Concepción de Uruguay Todavía lo tenemos aquí El doctor Dante Bueno Quiero preguntarle Sobre el próximo ciclo Que nos anticipaba Mejor dicho El próximo módulo El número 7 Que se va a realizar También en septiembre Un breve anticipo Dante Para ya ir Publicando Y dando a conocer De qué se trata Bueno Sí El módulo 7 El martes 21 De septiembre Sobre productos cervales Va a haber tres conferencias También una sobre Aditivos poliherbales Más que una opción Una realidad Producción natural En parrilleros Control de coxidosis Por medio de productos poliherbales Esas son las tres conferencias Que están planificadas A través de disertantes Como de Brasil Homero Borín Junior Máximo Lineiro De Argentina Y Gerardo Villalobos También digamos Todos de una misma empresa Que digamos Nos van a aportar Conocimiento Sobre estos productos Que bueno Es una alternativa ¿No? Como promotores de crecimiento Bien Ya vamos a estar ampliando Sobre este tema Seguramente La semana próxima Perfecto Gustavo Muchísimas gracias Éxitos Y muy buen fin de semana Gracias por haber estado Hoy con nosotros Seguimos con Avicultura Porque Esta semana Hemos tenido Una novedad El doctor Mario Soria Ha presentado Su tesis ¿No? Para su doctorado Ser variedades De sermonella En brotes De tifosis aviar Ocurridos En ponedoras comerciales Conversamos Con Mario Soria Quien nos cuenta Su experiencia Con que se basó Su trabajo He realizado El doctorado En ciencias veterinarias En la facultad Veterinaria De la Universidad Nacional de La Plata El doctorado Lo he iniciado En septiembre Del año 2015 Y bueno Y lo he finalizado Con toda la parte experimental El año pasado Y con la escritura Y defensa De la tesis Este año El 24 de agosto Del 2021 ¿A qué te dedicás En este laboratorio De agricultura De INTA Y bueno ¿En qué consistió El doctorado? Bien Yo trabajo En el laboratorio De bacteriología Y nicología De la unidad De investigación avícola Nos Este Me aboco principalmente A todo lo que es La parte de diagnóstico Que es el laboratorio Diagnóstico De enfermedades bacterianas Y también Realizo trabajos Algunos trabajos En cuanto a Inocuidad alimentaria Con respecto a Mi trabajo de tesis Lo que hice Fue estudiar Cero variedades De salmonella En brote de tifosis Ocurridos en Ponedoras comerciales La tifosis aviar Es una enfermedad Que afecta Solamente a las aves Es producida Por una salmonella Inmóvil Que se denomina Salmonella gallinarum Y lo que produce Es que Provoca una elevada Mortandad En las aves Que están infectadas Hay disminución En la postura Y puede haber Y las aves Presentan Decaimientos Deshidratación Diarrea Así que Mi estudio Lo que se basó Principalmente Es En realizar El aislamiento De esta salmonella Gallinarum Y de ver Si es que Coexistían Con otras salmonellas Tipo móviles Que pueden llegar A tener implicancia En la salud humana Por otro lado También se evaluaron Diferentes parámetros Hematológicos Y bioquímicos De las aves Como para tomar Indicadores De la infección En las aves Afectadas También se evaluó En las cepas De salmonella Aislada La sensibilidad A diferentes antibióticos Tanto de uso En medicina humana Como veterinaria Y evaluar Los mecanismos De resistencia En el caso De aquellas cepas Que lo poseen Como para poder saber Si es que hay O no resistencia En determinados antibióticos Y por qué Está dada Esa resistencia Si es por A nivel cromosómico Es decir Hay una alteración En el ADN De la bacteria O si es por Plásmido Es decir Por un Componente Genómico Que se incorpora A la bacteria Por Extra Cromosomal Digamos Es algo externo A su ADN Como se tomaron Muestras De diferentes Provincias De la Argentina Se evaluó También Si es que Esta salmonella Gallinano Que produce La tifosis aviar Es la misma Que anda dando Vuelta En todo el país O son diferentes Clones Como se llama Por lo tanto Y evaluar Si es que Son clones Iguales O diferentes A la cepa Vacunal Ya que En estas aves Se utiliza Se utiliza La cepa Vacunal Salmonella Gallinano 9R Para prevenir La infección Por esta Salmonella Y lo que se ha logrado Ver es que Sí que Digamos La cepa vacunal Da un clon Diferente A la cepa De Gallinano Que produce La enfermedad Así que Eso es un dato Importante Porque Podemos decir Que el uso De la vacuna Es seguro En aquellas aves Para prevenir La infección Y por otro lado También se ha evaluado La presencia De residuos De antibióticos En los órganos De las aves Debido a que Durante La infección Por esta bacteria Una de las terapias O de los controles Para Disminuir La elevada Mortandad Es Una terapia Antibiótica En la práctica ¿Ha sido difícil Mantener Controlada Esta enfermedad? Digamos Es una enfermedad Aguda O sea Que te aparece De la noche A la mañana Entonces Es Por ahí Es difícil El controlar Digamos La enfermedad Porque Aparte Digamos El mecanismo De infección Digamos Te puede empezar En una En un extremo De galpón De galpón Y esa infección Se va dando De un extremo A otro Y cuando Te das cuenta Por ahí Es cuando Tenés una elevada Mortandad Ya en el galpón Porque No es algo Que se te produzca De la noche A la mañana O que uno vaya notando A medida que va a pasar el tiempo Es decir Hay aves de caída Puede haber algo Que se yo Lo más importante Es la elevada mortandad Que puede llegar a tener En tu galpón ¿Y la vacunación Es preventiva O posterior? Es preventiva Sí, sí, sí Está dentro del plan De vacunación En las aves de postura Digamos Que es donde yo he trabajado Está como preventiva A las seis semanas Si no me equivoco Una dosis ¿Y aún con la vacuna preventiva Pueden surgir estos brotes Dentro de las crianças? Digamos Pueden surgir Por lo general Digamos Nosotros hemos evaluado Factores de riesgo Y uno de los factores de riesgo Que podía estar asociado A la presencia De esta enfermedad Es que No se realice La vacunación Como resultado Nosotros hemos obtenido Que En aquellos galpones Que sí realizaban vacunación Tenían un 90% Más de probabilidad De estar De controlar La enfermedad Que aquellos que no lo hacían ¿Y en el caso Que se hayan vacunado Y aparezca Un foco de Infección Un foco de esta enfermedad ¿Es porque seguramente Esa cepa Tiene resistencia? Digamos No Por ahí puede deberse Digamos Al estatus De la misma ave Digamos Que no haya respondido En forma correcta A la vacunación Es decir Que no haya producido Una buena cantidad De anticuerpos Para poder defenderse Cuando La infección Este Presente Digamos En los galpones Siempre hay un porcentaje En toda vacuna ¿No? Creo que es un 5% De posibilidades Sí Digamos Siempre depende Digamos No todos los organismos Son iguales O sea Por lo tanto No todas las aves Tienen Digamos Responden de la misma manera Hay aves Hay aves que van a responder Mejor Al estímulo Que otras Eso va a depender De cada De cada organismo Y por ahí Si es que se ha vacunado Y hay presencia De Tifosis aviar Podría Deberse Una de las causas A que no hubo Una buena respuesta De esas aves A la vacuna Desde Inta Concordia Nos informan Que se ha postergado La actividad Prevista Para el próximo 5 de septiembre Para el domingo Se trataba De senderismo guiado Circuito histórico Muestras de arte Cerámica Una actividad Prevista Dentro De un programa De desarrollo turístico De Inta Concordia Así que bueno Todavía no hay Nueva fecha Por las consecuencias De las lluvias Han sido postergado Pero Ni bien tengamos La nueva Fecha de realización Lo vamos a estar Comentando Informando aquí En Inta Radio Esto ha sido todo Por hoy Nos reencontramos Dentro de 7 días En esta misma frecuencia Muchas gracias La próxima semana Nos volvemos a encontrar En Inta Radio Entre Ríos El programa del Inta En el aire nacional DLT11 AM 1560 1560 Música Y Música Música Gracias.